¿Cómo crear automatizaciones dentro del NinjaTrader? Aquí vamos a hacer un video de cómo tú puedes automatizar tus puntos de entrada en lo que son los Stop Loss y los Trade Profit y también cómo puedes programar lo que se conoce como un Trailing Stop. Una vez tú tienes tu gráfica y tienes aquí ya abierto el Chart Trader donde están los botones para disparar, aquí tú puedes ver las estrategias ATM. La estrategia ATM en NinjaTrader es esa sección donde tú vas a colocar ahí esa automatización de dónde tú quieres que se coloque tu Stop Loss y también dónde quieres que te coloque tu Take Profit para cuando estés en el mercado, no estés ningún minuto sin un Stop y también puedas garantizar tu Profit. Para eso entramos en esta sección, estamos aquí y luego aquí podemos desplegar. Yo aquí tengo algunas ya creadas previamente, pero vamos a hacer una personalizada. Cuando llevo clic aquí, te va a crear los parámetros. Algo importante es que yo tengo toda esta ventana en español. Si tú no sabes cómo cambiar el idioma a español, hay un video que yo creé en mi canal que puede estar apareciendo por aquí o en la descripción para que puedas tener acceso a él. Aquí en la estrategia tú puedes estipular, por ejemplo, esto sí va a ser aquí siempre el Day Trading porque hacemos Day Trading. Las operaciones se abren y se cierran en el mismo día. ¿Cuántos contratos vas a iniciar? Y aquí lo que yo tengo colocado son las marcas. Si lo tienes en inglés, te va a decir Tix aquí. Vamos a ver una forma básica. En este caso vamos a establecer lo que sería mi Stop Loss y dónde está mi ganancia. Aquí está el Stop Loss y mi ganancia y aquí yo establezco cómo vamos a trabajar. Esto te permite hacer múltiples cosas y hacer configuraciones avanzadas, pero vamos a irnos bien sencillos. En este momento yo tengo una escena abierta de un instrumento que es el Nasdaq. El Nasdaq, las marcas o los Tix, están divididos en cuatro Tix por un punto. En nuestra academia nos hablamos normalmente en puntos, pero aquí no puedo establecer la configuración que sea a partir de puntos. Entonces yo le voy a decir que es a partir de Tix. Ya yo tengo que saber que en el Nasdaq un punto está compuesto por cuatro Tix o cuatro marcas. Si yo quiero entonces tener un Stop Loss a, por ejemplo, 10 puntos de distancia, yo tendría que establecerle aquí que serían 10 por 4 serían 40. Son 40 Tix. Va a estar mi Stop Loss y mi ganancia. Vamos a suponer que también les voy a colocar a que sea de 10 puntos, que sea de, en este caso, 40. ¿Por qué? Porque ya les dije que estamos atrapando en Tix. Esto yo lo tengo. Esto yo lo puedo aquí guardar como una plantilla para próximas veces. Y vamos a poner aquí ATM o automatización de ejemplo de 10 puntos. Tanto ESL como lo que es el Profit. Vamos a poner aquí, vamos a guardarla y le damos aquí a dar OK. Aquí yo puedo buscar las que yo tengo guardadas y volverlas a editar. Si le doy aquí, lo selecciono y me aparece aquí editar, me aparece la configuración que yo tenía. 40 Tix, ya sabemos que vienen siendo los 10 puntos. Entonces le doy aquí OK. Y bueno, yo tengo aquí un mercado simulado. Vamos a darle que arranque este mercado y vamos a hacer un disparo en short. Yo he hecho el disparo y ven que automáticamente se me ha colocado mi stop y mi take profit. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer simplemente es esperar que el mercado se mueva. Entonces le está moviéndose ahí. Vamos a aumentarle un poquito la velocidad. Y si ven, ahí tengo eso ya reparado para que el mercado se mueva como yo esté esperando, según mi estrategia. Yo puedo aún movilizar, digamos, el stop. Yo puedo moverlo haciendo clic y lo suelto. Hago clic y lo suelto donde yo quiero colocar mi stop. Lo mismo sucede con mi... En este caso se completó. Vamos a pararlo. Entonces si vemos, él aquí hizo la entrada y pude ganar el profit. Obviamente estoy haciendo una parte simulada por la cual sé para dónde el mercado se iba a mover y podemos ver. Ahora yo vengo acá. Vamos a ver la revisión de lo que hemos hecho. Y en este caso dice que he ganado 20 dólares. Como estoy en el mercado del micro del Nasdaq, saber que cada punto me da 2 dólares. Como buscamos 10, aquí puedo ver cómo obtuve esa forma de obtener esos 20 puntos. Entonces así de simple yo tengo esto y puedo utilizarlo en cualquiera de mis mercados y puedo configurarlo. Entonces hasta aquí es lo que sería este video sencillo de cómo tú puedes establecer el stop loss y el take profit automáticamente cada vez que entras sin estar pensando que voy a estar desprotegido cuando entro. Yo automáticamente yo puedo programar esto. Vamos a ir haciendo otros videos un poco más avanzados. Ahora lo que sería el trailing stop. Así que no te pierdas el próximo video. Gracias.